¡Buenos días! ¡Hola! Ya te traje un té. ¿No te has levantado? ¿Bebiste mucho anoche? Tal vez. Oye, ¿puedo recostarme contigo? Ya ven y recuéstate. Bien, pero no quiero dormir de su lado. Cambiemos de lado. Oh, señor, aquí vamos. De acuerdo. Lo de Hojo y yo fue genial, pero ya no quiero que me presionen para hacer algo que no está en mi corazón. Hojo era totalmente diferente de cuando lo conocimos. Lo sé, pero ya sabes, ¿qué piensas de él? Creo que deberías darle una oportunidad. ¿Quién, yo? Sí, tú. Y tú dásela a la vida. Yo siempre la doy. ¿De qué hablas? Mira, no estoy tratando de presionarte en lo absoluto. Si algo pasa con Hojo, tiene que ser algo natural que lo sientan el uno y el otro. Pero no es forzoso. Quiero decir, ¿sabes que tu alma gemela está en Orlando? ¿Me estás sugiriendo que me vaya a Orlando yo sola? Prefiero que te vayas y que yo vaya detrás de ti y que tú vivas tu vida. Yo no quiero hacer esto sola. Lo digo en serio. Yo necesito que vengas conmigo. Estoy triste porque sé que mi marido no está listo. Lo sé y... Mi hermana es... Bueno, es el mundo para mí. Y quiero que sea feliz. Es un momento. Ve a buscar tu vida. Yo, de verdad, no quiero que me dejes atrás. Pero, ¿sabes qué? Estaré ahí. Estaré ahí. Estaré ahí de una forma u otra. Estaré ahí porque es nuestro sueño. No le creo cuando dice que si me voy ahora, ella estará detrás de mí. Yo no le creo. Si ella espera, algo más va a pasar. Siempre surge otra cosa. Y ella no vendrá. Eres fuerte, eres inteligente, eres educada, eres resiliente. Quiero que vayas y realices tu vida. De verdad. Sé que está en tu corazón. Sé que quieres ir. Sé que quieres estar ahí. Y está bien... Si tú, vas... Simi. No. Gracias por ver el video.